El Tribunal Electoral Federal se perfila para dar luz verde al INE a fin de que avance el proceso electoral para elegir voto popular a jueces, por voto popular a jueces, ministros, magistrados, abanderados, árbitros, jueces de silla, jueces de barandilla, todo tipo de juzgados y gente que imparta la ley, pues está ya totalmente preparado. No se acuerdan hace un año que querían destruir el INE, que lo iban a hacer en la parte de conversión, pero cuando lograron ya perfilar a todos dentro del grupo, es decir, se apoderaron del INE, ya el INE ahora sí es inmaculado, no que era bien trácal el INE, no que era una bola de ratas, ya se arregló, ya se arregló. Claro, pues llegó la señora Tadei y ya no pasa nada. Sí, cierto, cuando entró la Tadei. Sí, qué la Tadei. Qué la Tadei. Y bueno, pues cuando entró la Tadei, se hace cuenta que entró San Pablo a... no sé. Es que cuando la cuatro te pone a alguien, es inmaculado. Exacto. Donde sea. Hace cuenta que llevas a un santo a una borrachera. Sí, señor. Exacto. Y lo metes ahí y de repente se calma. Es la beatificación espontánea. La beatificación espontánea del INE. Me gustó como lo dijiste. Sí, muy bonito. Oigan, el magistrado Felipe de la Mata propone declarar que es constitucionalmente inviable suspender los actos que se relacionan con el desarrollo del proceso electoral a cargo del INE. Por derivar de un mandato normativo, ser de orden público y estar constitucionalmente previsto. Ya está. Entonces, no, no estén dando lata. Por favor. Más bien por sus... Pero vean, aquí se unieron. A ver, todo está bien hasta este momento, pero... ¿Ustedes han visto esas películas donde se unen los superhéroes o los supervillanos? Claro, el Salón de la Justicia. El Salón de la Justicia que se metían Linterna Verde, Batman, Superman, Robin. Bueno, los líderes de Morena en el Senado, Adán Augusto López, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, el presidente de ambas cámaras, los presidentes de ambas cámaras, Noroña y Sergio Gutiérrez, presentaron una iniciativa para impedir que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma judicial. Pero, mis queridos amigos, cuando lo logren hacer, lo agarrará la Suprema Corte de Justicia, que todavía está en funciones, y declarará inviable lo que presenten el Salón de la Justicia. Oye, pero les está valiendo, Esteban, ¿eh? Ellos van porque van. Ellos van porque van, pero no son jueces. Entonces, va a ser una ley trunca. Son unos caballos desbocados. Mira, en México vale tres clases de pepino lo que haga, porque la ley en México no se cumple. Eso es correcto. Entonces, si permiten ahorita una ley de, pues no sé, de que prohíba respirar, pues todo el mundo va a respirar. Poco importa, ¿verdad? Exactamente. Y no dudo que al rato ya la pongan y además digan que es correcta. Pero bueno, el caso aquí es que cuando, mientras exista la Suprema Corte de Justicia, no sea, este, desaparecida por, por, porque la, para que desaparezca la Suprema Corte de Justicia, le ronca, ¿eh? No, bueno, no. Si hace eso, el gobierno actual, por, por el hecho de que no están de acuerdo y no están actuando conforme a sus peticiones y sus ambiciones políticas del partido en el poder, entonces se va a ver ante todo el mundo como un golpe de Estado. Entonces México ahí sí retrocede como 27 mil escalones y vas a ver, ahí viene la hecatombe económica, porque al no haber legalidad, no habría una Suprema Corte de Justicia, el gobierno no respete a las instancias jurídicas existentes como es la Suprema Corte de Justicia y las desintegre o las desacate, entonces en ese momento los inversionistas van a empezar como empezaron en Venezuela, a largarse del país, a no entrar y más después de lo que le hicieron, este, ningún, viste lo que pasó en Monterrey. En Monterrey, en Nuevo León hubo una, este, pues, se juntaron la Concamín, todo el pleno de la Concamín, invitaron a Sheinbaum, invitaron a, este, el señor, este, a Ebrard, invitaron a la Secretaría de Gobernación, invitaron, y no hubo absolutamente, nadie fue, nadie del gobierno se presentó ahí. Síganle echando piedras al horno y un día de estos, de verdad, se va a quemar la casa. Sigan, de verdad, despreciando a quienes generan la riqueza, los empleos, los que generan el pago de impuestos, y de repente se vayan a otro lado, saquen su dinero, no inviertan en México, los, esto, se traduzca en que las inversiones extranjeras ya no vengan aquí, y ta, 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 esto va a traer una crisis espeluznante en menos de un año. Híjole, y llevan doce, ¿cuánto llevan? Llevan tres semanas. Tres semanas en el poder y... La señora se le ha pasado, se le ha pasado alegando, insultando, despotricando, hoy despotricó contra Harvard, porque Harvard se burló, un grupo de ponentes. ¡Gracias!